Para nosotros nos cambió el hecho de alquilar la oficina y de armar un estudio que al principio era, armamos un estudio con, yo llamé, teníamos un corralón en el corta que trabajaban, que hacían tranqueras y no sé qué cosas más, trabajaban así en bruto o sea, con cosas grandes y que terminaban armándonos las paredes que hicieron la cabina que al principio era un asco porque era antiestética y después se fue acomodando que la hicimos con sus conocimientos, preguntando, yo en esa época grababa para, estaba grabando para Roca un poco, un poco, para X4, que era de música electrónica y que preguntamos bueno, más o menos cómo estaban hechas esas cabinas y así fue que la hicimos, teníamos unos paneles, al principio unos paneles acústicos que eran los más, era finito así, recontra trucho y después del tiempo lo fuimos cambiando, con un solo micrófono, con un escritorio que tenía aire en su casa, con otro que tenía yo, en noviembre empezamos, no teníamos aire y moríamos de calor y teníamos el ventilador acá y así estuvimos hasta que pudimos comprar el aire, era nuestro tiempo además, el 9 años atrás era todo más, mucho más complicado pero la idea era eso ¿no? generar un montón de productos y empezar a ofrecerlos y de ofrecerlo hicimos cualquier barbaridad, por ejemplo, de llamar por teléfono a los que esperaba a la cualquiera y sin resultados porque en realidad tenías que tener también un proyecto de venta, no podés hoy decir bueno hago y empiezo a llamar a todo el mundo… Si buscamos números de radio al principio, si bien teníamos ya algunas radios de yo, pero por lo menos queríamos expandirlo, empezamos a llamar y claro, teníamos llamando a radios que no tenían ningún tipo de interés o que… No, no, por la parte de mi hija… Si, bueno es otra cosa que también estábamos limitados en el tema de cómo llegar porque uno a veces se piensa que… Eso nos pasó, nos pensamos que es todo como Rosario y hoy trabajamos con radios, por ejemplo en el Norte, donde la conexión no es la misma, o sea, a veces uno dice, uh, le podemos ofrecer tal cosa y después el tipo ya no lo puede ni siquiera ver, no puede ni bajar ni soñando, entonces también tenés que adaptarte a esa realidad, la realidad que tiene el radiodifusor de lugares donde no tiene los accesos como en las ciudades. Sí, hoy hacer por ejemplo, ustedes dirán, programas enlatados, programas grabados en la era donde todo pasa así súper inmediato, en la era de las redes sociales, y si hoy no se… yo creo que en algunos lugares sí, pero si vos haces hoy un programa vía streaming, o sea por streaming y que las redes lo vayan levantando, hay en algunos lugares donde no lo podrían hacer, porque el internet es tan inestable que no lo pueden levantar, de hecho nosotros… O sea, como tendencia es eso, cuando nosotros empezamos estaba… imagínense, cuando comenzamos, el referente que teníamos nosotros era un estudio de Buenos Aires que los programas los mandaba por vía correo argentino en CD. Sí, grababa un mes entero y los mandaban a todas las radios, los repartía, el tipo llegaba y pagaba todo el mes entero. Nosotros justo entramos en la transición de la descarga por la página a ir terminando el envío de los programas por vía correo argentino o acá. Y ahora estamos también en otra transición, la transición de lo que es el streaming en vivo, de lo que es hacer un programa en tiempo real y que lo vayan chupando todas las radios desde tu streaming. Eso también es lo que se viene. ¿Qué pasa? También estamos en una transición. Eso no lo podemos hacer ahora para todos nuestros clientes porque creo que la mitad se quedaría sin emitirlo. Claro. Porque su… sobre todo el ancho de banda que trabajan, no sé, la internet de la comuna, las cooperativas y esas cosas, no tienen la capacidad de poder transmitirle… Porque no es lo mismo la resolución que tenés para escuchar una radio que para transmitirla en tiempo real. Porque es otra calidad, si bien vos tenés que después al aire se escuche un poco reducida, tenés que darle una calidad mayor de audio de la que el tipo la va a transmitir para que después eso se salga más o menos bien al aire. Hoy es imposible para el 50% de nuestros clientes. Entonces seguimos haciendo el programa. Se graba, se edita y se envía por descarga desde nuestra página. Y muchos se preguntarán… ¿Saben alguno de qué es un programa enlatado? No tienen la menor idea. ¿Escucharon? ¿Hicieron? Sí, sí. ¿Y tuvieron experiencia de hacer algo? ¿Vieron algo? ¿Alguien hizo algo o no? No, solamente escucharon. ¿Escucharon? Claro. Son… Porque cambia mucho la forma de hacerlo y el resultado en teoría es el mismo. En teoría hay diferencias. Lo que escucha, digamos, la idea es que escucha hoy, lunes, hoy martes 13 de octubre, el locutor, la locutora, el conductor, hacer un programa hoy martes 13 de octubre, cuando en realidad fue grabado hace un mes o al menos la semana pasada. Entonces en realidad vamos… Una semana atrás. Pero digo, la diferencia es, la escucha para alguien que no se dedica a esto tiene que ser la misma. Claro, el oyente no tiene que darse cuenta. Quizás el que trabaja en esto se puede llegar a dar cuenta por algunos tips o por algunas cuestiones que usa el locutor para no quedar fuera de juego cuando está grabado. Pero la realización es muy distinta a lo que es radio en vivo. Si bien vos podés generar un programa enlatado en tiempo real, porque hoy podemos grabar en el estudio de acá de la radio, hacemos un programa de dos horas en dos horas. Claro. Pero no rinde a lo que uno trabaja. Porque imagínense que si ponemos dos horas para… Sería como un turno de una radio. Claro. O sea, grabar todos los días. O sea, no… Económicamente eso no rinde. O sea, que hay que buscar la forma de hacerlo distinto. Y cómo se hace… Y arrancamos así directamente. No, no. Por eso. Y cómo se hace, se hace grabándolo sin escuchar nada. O sea, que el locutor… Al principio sí. Sí. Bueno, empezamos… Porque… Bueno, o sea… El programa enlatado es el único programa que se emite en la mayor cantidad de radio posible. Digamos, cuanto más radio se emita, más ganancia, en este caso para nosotros, que somos la productora, porque ya tenés un costo fijo para hacer ese programa. El costo fijo es el musicalizador, el editor, el conductor, lo que te consuma en la descarga para que tengas un FTP, o sea, el servidor, para descontar. Pero bueno, igual hay un gasto. Este… El límite para esa cantidad de radio es en realidad la exclusividad zonal que le das a esa radio de… Por ejemplo, Vigan, si el programa sale en Vigan, bueno, en Alcorta, que está a 25 kilómetros, es probable que no salga. Para que no se choque. Porque si uno tiene una radio, para que uno tenga la otra. Porque seguramente compiten entre esas radios. Si se están compitiendo y tienen el mismo programa, se complica. Es algo que se pongan de acuerdo y que digan que sí las dos radios. Pero si uno no. Y al principio grabamos, conexionamos uno de los programas que hacemos, con un multipista. O sea, se armaban las pistas. Un multipista, una canción, separador, otra canción, separador, lo que sea. Porque son programas de música, obviamente. Donde hay un 80%, 85% de música y un 15% de palabras. Pero claro, grabamos escuchando la música de fondo, las canciones. Y esto se daba en la resolución de vivo bastante real. Pero igualmente nos llevaba demasiado tiempo porque para poder grabar en un multipistas y que, en este caso, yo escuche las canciones, teníamos que armar esas pistas en el estudio, sí o sí. Entonces ya llevaba un tiempo. Si armamos ese tiempo que nos llevaba a armar las pistas, nos quitaba para poder grabar, por ejemplo. Para grabar publicidades, para grabar artística, lo que sea. Entonces, en este momento tomamos la decisión. Hicimos como con el resto de los programas, que en realidad el locutor graba la conducción en off, en seco, sin escuchar la música y todo de corrido. Ah, perdón. En este multipista en realidad lo que hacíamos es, no sé, bajar una canción, o sea, hablábamos en el final del tema, y presentábamos el otro, lo grabamos en la intro. Porque acá estábamos hablando de programas de música donde son bastante estructurados, o sea, no es que nos ponemos a improvisar, o si improvisamos lo hacemos dentro de esa salida. Bueno, obviamente que un programa de dos horas lo grababas en 20 minutos, por ejemplo. Pero, era, bajábamos una canción y presentábamos la otra, ya pasábamos, no es que nos quedábamos escuchando el tema, sino que pasábamos al otro tema y así. Bueno, después pasamos a que en realidad tenemos un musicalizador, que nos pasa los playlists, que grabamos y que se le manda a ese mismo musicalizador que hay en el editor, el off nada más, o sea, por ejemplo hoy martes 13, bueno, el off de martes 13, de martes 13 de conexión 1, y el editor después lo edita y lo subimos. O sea, pero digo, esa construcción de la conducción del programa de latado, difiere muchísimo a lo que podemos hacer en cualquier radio en vivo. Pero hay que quedar como una radio en vivo. Entonces ahí es también el desafío de nosotros para que eso suene lo más real posible. Digo, estás sin música, escuchando, o sea, estás en unas canciones que no estás escuchando. La idea es que las conozcas. Bueno, eso es lo que decíamos al comienzo, que comprometerse con algo implica hacerlo bien, no decir, bueno, hago un programita en la tarde o el que sale, porque ahí sale cualquier cosa. Imagínense que nosotros hacemos un programa de, bueno, varios programas, pero uno de ellos es de música que suena todo el tiempo. Quizás a mí no me gusta, yo si me tengo que poner a escuchar radio no escucharía el programa que yo hago, pero sí me sirve para venderlo. Pero al mismo tiempo tengo que ser profesional con ese programa, porque yo no puedo no conocer un tema de Daddy Shanky, porque sale. Porque si yo se me ocurre poner mi casa música, no voy a poner esa música. Pero yo no puedo hacer algo que no sepa lo que estoy haciendo. Tengo que conocer las canciones que estoy poniendo, tengo que conocer del artista. Eso significa ser profesional en eso. Tenés que ponerte a leer sobre el artista, investigar qué estás diciendo y conocer las canciones. Eso te hace a que se grabe mucho más rápido, que vos ya conozcas la canción, sepas dónde tenés que hablar, dónde tenés que cerrarlo. Conozcas qué estás haciendo el artista, no tenés que estar todo el tiempo viendo que este quién es y googlear a ver de dónde viene. No, ya tenés que conocer. Bueno, eso implica también ser profesional con algo que a veces no es de nuestro grado, quizás. Sí, pero también yo hablaba cuando hablamos de lo natural, de esta cosa que se va naturalizando, o de no forzar algunas cosas. Obviamente que hay que ser profesional y todo, pero después también en el lugar en que uno se sienta cómodo. Es probable que te haya mejor, el lugar donde vos te sientas más cómodo y que no fuerces determinadas cosas, que si tenés que nada ponerte en un lugar donde vos te vas a sentir patético o realmente incómodo. Digo, en este caso, en el que conduce. Nosotros nos fuimos dividiendo los trabajos naturalmente, como socios. El que conduce Conexión 1, soy yo y porque trabajé casi toda mi vida, o arranqué de pendejo a trabajar en una radio hitera o de cosas. Está bien, sin preguntarme demasiado si me gusta porque yo tengo 34 años y no tengo los mismos gustos que cuando empecé trabajando a los 15 o 16, musicalmente hablando, pero es mi trabajo. Pero sí es cierto que por mis trabajos me sale mucho más natural que lo que le sale a Leandro. Y los dos somos locutores, los dos nos recibimos en el mismo lugar y somos socios, somos amigos y compartimos un montón de ideas, pero sin embargo tenemos mucha diferencia. Él hace un montón de cosas que yo no puedo hacer ni a palos. O que para hacerlas en realidad me cuesta mucho más y me lleva mucho tiempo. Entonces también está en esto de… y la verdad que a mí me gustaría… No sé si todo el tiempo me gusta hacer de alguna forma el payaso o el animador de la productora. Pero bueno, es un lugar en el que sí me muevo más naturalmente. Y él tiene una cuestión mucho más estratégica de elaborar, de… Bueno, yo no sabía editar por ejemplo, tenía ni idea de cómo se editaba y aprendí, porque este con la paciencia que me tiene, estábamos en la casa y yo me quedaba 3 horas llevando el emate invitando cómo editaba, no tenía ni idea. Y bueno, igualmente el profesor, el alumno no puede superar al profesor en este caso y sigue siendo él un grosso de hilando y yo… El payaso. El payaso. Pero digo, nada, el desafío en ese sentido de los programas relatados es que están en este caso, caen en nosotros, en el locutor, en la locutora, para que eso… Porque digo, no escuchás la música, vuelvo a eso, estás grabando una semana antes, no podés hablar en un programa de música, en un programa que tiene una construcción liviana, no estás tocando un tema profundo ni nada, pero vos podés hacer un agudo de investigación y no importa que no sea en vivo. En este caso no, no podés hablar del tiempo, estás en una ciudad y al mismo tiempo no estás, estás en todas, porque el programa sale de cualquier parte de la Argentina. Qué lindo día, no podés decir nunca. Claro. Hay cosas que uno a veces… Si sabés que es martes 13, por ejemplo, que hoy es martes 13, qué tal lo que está saliendo hoy… Al día lo podés decir, porque es el día que vas a salir. Sí, sí, el día sí, pero a veces es que yo uno, cualquiera de nosotros, nos ponemos pronto un micrófono y lo primero que nos sale es hablar del tiempo y como para empezar a algo. Y no proban a todos, eso es lo que no podés hacer nunca. Así que tenés casi de vuelta con la gente, porque nos llegan mensajes, y fue un poquito de demanda… Bueno, la gente demanda mensajes porque se cree que estamos en vivo, pero nunca le respondemos, le respondemos a la semana, así que cualquier cosa. Pero bueno… Nos contaban dueños de radio que a veces pasaban y se asomaban en el estudio para pagar al conductor y la doctora se le va a pagar.